¡Hola y muy buenas a todos! Bienvenidos a un vídeo más de Xerbrant Wars. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a variar un poco el contenido del canal, así que os traigo un unboxing, pero esta vez vamos a abrir una Nintendo Switch OLED edición Zelda Tears of the Kingdom, que es esta que tengo por acá. Esta es la edición del Zelda Tears of the Kingdom, que se acaba de salir hace unos días, y bueno, pues yo quería traerme un unboxing al canal porque he decidido comprármela. Os voy a contar un poco por qué he decidido comprarla. Yo empecé con la Nintendo Switch normal, la de 2019, y bueno, es una consola a la que he jugado bastante. Yo creo que es la consola que más he jugado desde la PlayStation 2, y eso que he tenido la 3 y la 4, pero he decidido deshacerme de la 4 por lo menos, entera, así que lo estoy vendiendo todo, y me voy a enfocar simplemente en Switch porque es actualmente a lo que principalmente me dedico a jugar a PC y a Switch. Entonces, pues no era una tontería tener más la PlayStation 4 para que se devaluara todavía más con el tiempo, y la he decidido vender. También voy a renovar mi Switch de 2019 por esta Nintendo Switch OLED, que está más actualizada, y bueno, yo creo que sí merece la pena por esta edición coleccionista de Zelda Tears of the Kingdom, porque bueno, es una consola que es de una edición coleccionista de un juego concreto que mola un montón y merece la pena tener. Entonces bueno, en este vídeo vamos a abrirla, vamos a ver qué contiene esta edición, la vamos a comparar con la Nintendo Switch anterior que tengo, y si merece la pena o no al cambio hablaremos de ello, y también un poco con la Switch Lite, que tengo también la Switch Lite para viajes y tal, es una consola mucho más portátil que la Switch normal, y bueno, pues yo la uso para eso, para viajes. Pues eso, vamos a ver el unboxing de esta edición, Zelda Tears of the Kingdom, así que bueno, espero que os guste el unboxing de esta edición, y bueno, vamos con ello. Bueno, pues aquí tengo la consola, y también me he comprado, por supuesto, el videojuego para poder jugarlo, entonces, pues bueno, el videojuego he cogido la edición normal, porque no creo que la edición coleccionista, en mi caso, por lo menos, no me merece la pena tenerla, ocupa demasiado, y no soy ultra mega fanático del Zelda, así que me encantan los juegos, he jugado de pequeño a muchísimos Zelda, pero actualmente, pues, por ejemplo, el Breath of the Wild no lo jugué, a algunos se me va a echar las manos al pescuezo, por decir esto, pero el Breath of the Wild no me llamaba para nada la atención, pero en este de los vídeos y el feedback que estoy teniendo, que es muchísimo mejor que el primer videojuego, pues he decidido darle una oportunidad, comprarlo, y de paso, comprarme la edición de Tears of the Kingdom del Zelda, porque tiene un diseño súper bonito, como el que veis aquí en la imagen, el dock es espectacular, me parece espectacular, los Joy-Con también son muy bonitos, así en dorado, y bueno, todas las ediciones coleccionistas del Zelda son todas muy bonitas, yo la última edición coleccionista de una consola del Zelda que compré, fue la Nintendo New 3DS, la edición Majora's Mask, que si queréis os la puedo enseñar en un short de YouTube, y, vamos, me encanta coleccionar ese tipo de cosas, entonces, bueno, pues he decidido darle una oportunidad a este juego del Tears of the Kingdom, porque, bueno, estoy viendo también muchos TikToks y muchos vídeos en YouTube de gente que lo está jugando, y que está impresionante, así que, bueno, yo he decidido coger la edición normal, no me voy a complicar, la edición coleccionista de la consola, sí, porque es una cosa que al final también se revaloriza con el tiempo, ¿vale? No es como comprar una Switch OLED normal, porque esa, pues al cabo de un tiempo, pues se va a volver también consoleta, y, pues, igual no te merece la pena el cambio de pasar de una 2019 a una Switch OLED. Entonces, bueno, eso hablando de lo que es el juego, el juego que tengo por aquí, no lo vamos a abrir porque simplemente tendrá el cartucho dentro, pero, bueno, para que sepáis que también me he comprado el juego para poder jugarlo. Y, bueno, aquí tenemos la Switch, bueno, la Switch modelo OLED del Zelda de Ash of the Kingdom, que es el juego que acaba de salir del Zelda. Yo lo he comprado hace, bueno, el día 16 de este mes, de mayo, y me ha llegado, pues, el día 19. No sé cuándo voy a subir el vídeo, no sé si el 19 o el 20 o el sábado, pero, vamos, que me ha tardado relativamente poco. Es una edición que la gente reservó al principio, se conoce que han hecho un restock porque estaba agotado a muchos sitios, y luego ha vuelto a ver en todas las tiendas, ¿vale? Yo la he adquirido y no me ha supuesto difícil, no ha sido difícil encontrarla, vamos, la tienen en muchos sitios, tanto en tiendas físicas como online, pues la podéis buscar y la tenéis disponible a un precio de 350 euros que está ahora. Que bueno, que es lo que vale una Switch OLED normal. Había también un plan de renove hace unas semanas en la tienda de videojuegos Gain aquí en España, pero yo no decidí hacer el plan de renove por mi consola de Nintendo Switch normal, porque no me parece... O sea, que merezca la pena pasar de una Switch de 2019, como sería esta, a una Switch OLED normal, porque es una consola que está... Bueno, con su tiempo de vida, yo creo que está llegando a su fin, está en el último tramo, y bueno, han aprovechado ahora los de Nintendo, pues a sacar este tipo de juegos, saldrá el... Bueno, ha salido el Zelda y saldrá algún lanzamiento más, supongo, para intentar apretar al máximo el número de ventas que... para esta consola, en su último tramo de vida, ¿no? Porque ya estábamos esperando todos una Switch 2 o una Switch 2 o una Switch Pro o algo así, que todavía no se ha confirmado nada. Entonces, bueno, básicamente, pues luego veremos la diferencia entre una consola y otra. Las cajas, os la puedo mostrar ya para quitarme esta cajita de medio. Esta es la caja de la Switch de 2019, como podéis ver, es muchísimo más grande que la Switch OLED, quien no se haya comprado una Switch OLED, pues que la caja va a ser así, y va a ser mucho más pequeña, porque viene todo mejor dispuesto en su interior. Y, bueno, pues esta es la caja de la Switch anterior que tengo, que, bueno, yo me desharé de ella, porque para comprar esta consola, básicamente, lo que voy a hacer ha sido vender la Play 4 con todos los juegos, que eso ya está en proceso, ya me quedaron algunos juegos para vender, y también venderé mi Switch de 2019, haré el traspaso de datos, esto es importante, porque si os compréis esta edición, por ejemplo, y tenéis ya una consola antigua, hay muchos juegos que, si tenéis Nintendo Online, hay juegos que se guarda su progreso en la nube, ¿vale? Pero hay otros que no se guarda en la nube, ni se guarda en la SD, se guarda en la consola, entonces necesitáis la consola vieja, y la consola nueva, para hacer el traspaso de esas partidas, por ejemplo, todos los Pokémon, si os compréis esta edición, y habéis vendido esta, las partidas las habéis perdido, porque no van a estar en la nube, ni las podéis recuperar de ninguna otra manera, vais a tener que usar la consola antigua, para pasar la partida de una consola, a la otra, cuando la adquiráis, y luego ya vender la vieja, que es lo que voy a hacer yo, como tengo esta, y tengo esta, pues haré el traspaso de las partidas, por ejemplo, del Pokémon Púrpura, los pasaré los datos a la nueva, para tener una copia, exactamente como la que tengo actualmente, pero en la Switch OLED, nueva que acababa de adquirir, y luego ya podría formatear esta consola, y venderla sin ningún tipo de problema, que mis partidas estarían aquí guardadas. No soy experto en Nintendo, pero bueno, yo os lo digo, por si acaso alguien no lo sabe. Esta cajita, ya la vamos a tirar, la vamos a guardar por aquí, para que no me estorbe, y vamos con el unboxing, de esta edición, del ZRTOSOS KINDOM, de Nintendo Switch OLED. Y bueno, aquí pues eso, os muestra un poco la consola, con un lateral, pues nada, os trae, como podéis colocar, así, bueno, las características que tiene la consola, que tiene la pantalla de 7 pulgadas, 64 gigas de memoria, el dock, que te viene con un puerto LAN, y bueno, que el pie que tiene, es mucho más grande, que el que venía antiguamente, que sería este piedecito de aquí, que la verdad, que nunca lo he abierto, y uno no lo voy a abrir ahora, por si acaso lo fastidio, porque decían que es bastante endeble, eso simplemente es esto de aquí. Y bueno, por este otro lado, pues os trae, pues el contenido de la caja, ¿no? Lo que es la consola, los joy-con, el cable de alimentación, el cable HDMI, los cacharrones estos para los grips, estos de los joy-con, el mandito típico para colocar los joy-con, y el cargador. Y bueno, aquí os dejará, pues una serie de descripción de la consola, y aquí podéis ver, pues todas las cosas que tiene, las muestra, lo que tiene la consola, como es. El dock me parece alucinante, porque aquí tengo el dock, de mi antigua switch, que es, pues negro normal, con el logo de Nintendo Switch ahí, que bueno, pues sin más, ¿vale? Por aquí tiene, o sea, tiene los puertos USB por aquí delante, y luego por aquí detrás, tiene un USB 3.0 ahí detrás, ahí detrás, el puerto del cargador, que es USB-C, y luego el HDMI, la salida HDMI, que se sale ahí, y no tiene nada más, y bueno, pues es bastante sobrio, ¿no? Y este ya te viene en blanco, que queda muchísimo más bonito, a todos nos gusta, ahora el blanco está de moda, ¿no? Y con el dorado queda precioso, y bueno, aquí veis los joy-con, que por detrás son blancos, y por delante son dorados, y el pie de la consola, que bueno, tiene como un patrón así, y que es muchísimo más grande, en la Switch OLED. Y bueno, vamos a proceder a abrirla, no viene con ningún precinto, la verdad, no viene con ningún, con nada, vamos, ni podéis abrirla, así, aquí os muestro, pues un poco, las instrucciones, que tenéis que hacer, bueno, un poco ahí, y bueno, aquí abrimos la consola, y os trae, oh, vemos al legendario mago oscuro, aquí adentro, oh, qué buena, bueno, esto lo he metido de antes, es para dar una coña, porque mi amigo, Guillermo de Madrid, me dijo que lo metiera, y bueno, un saludo para ti Guillermo, que estás viendo este vídeo, aquí está el mago oscuro, que querías que saliera, de la caja, de Nintendo Switch, y bueno, aquí pues nada, nos presenta, lo que es la consola, aquí abajo, y aquí, el par de Joy-Cons, que bueno, vamos a abrir, son estos dos, son unos Joy-Cons normales, pero, pues con la carcasa, de la edición, de Nintendo Switch, y bueno, pues están, súper bonitos, la verdad, que están, súper mega bonitos, las ediciones coleccionistas, de Zelda, pues, nunca defraudan, las que yo he tenido, y son súper bonitas, siempre, entonces, bueno, yo creo que sí que me ha merecido la pena, pues, sacrificar dos consolas, para adquirir esta, porque, la cosa, lo he dicho en cuanto, no la iba a usar ya, porque tengo muerto de avisa, tenía muchos juegos precintados, ediciones coleccionistas y tal, que no estaba usando, y que bueno, me ha dado un poco igual, y aquí como veis, esta es la Switch, bueno, la consola, que tiene una pantalla muchísimo más grande, en comparación con su hermana pequeña, que, bueno, pequeña, su anterior modelo, que tiene una pantalla, esta tiene una pantalla, la Switch original, de 6,2 pulgadas, a una resolución de 720 píxeles, LCD, y esta es una pantalla, de 7 pulgadas, a 720 píxeles también, pero OLED, o sea, es más grande, y mejor tecnológicamente, que la anterior, y bueno, aquí detrás, pues, tiene el pie, de la consola, que sería este, ah, nunca he conseguido sacar estos pies, a ver, a ver, ahí, que bueno, es mucho más grande, como veis, es muchísimo más grande, ahí veis el patrón, que tiene dibujos, por detrás, que tiene así como un patrón, de círculos, es mucho más grande, y podéis apoyar mucho mejor la consola, que con el pie chiquitito, que tenía esta, ¿vale? Por detrás, los altavoces quedan ocultos, por ahí, que estarían aquí, en lugar de aquí, y luego por arriba, pues veis que, también ha cambiado un poco, los botones son diferentes, el botón de encendido también es diferente, el ventilador también es diferente, y luego aquí, pues tiene el jack normal, y para meter la tajeta de juegos que he visto, yo creo que está peor, porque aquí tiene como una, no sé cómo decir, es como un rebaje, para poder meter la uña, y hacer esto más fácil, esta apertura, pero aquí, esta no lo tiene, y la verdad, yo creo que es un poquitín, más complicado, sí, es un poco más complicado, sacar la pestañita del juego, bueno, no es una cosa que se use demasiado, si no cambies mucho de juego, porque yo hasta que no termino el juego, no lo suelo cambiar, pero bueno, que sepáis que tiene esas diferencias, y bueno, por el resto de aspectos, es muy, muy similar, por debajo, pues es igual, tiene un puerto, ahí, de USB-C, y nada más, y bueno, vamos a seguir abriendo, quitamos esto, y pues aquí, nos viene, un cable HDMI, para conectar la consola, pues a un monitor, que como sabéis, tiene una salida de vídeo, de 1080, exactamente igual, que la switch original, que son 1080, y luego, aquí tenemos el adaptador de corriente, para conectarla a la corriente, cargar la switch, o poder conectarla a dock, y aquí, pues el soporte de los mandos, que es exactamente igual, que el soporte antiguo de los mandos, vale, aquí no han hecho absolutamente nada, podrían haberle hecho, yo que sé, aunque sea que marca largo, sabes, pero no, no lo han querido hacer, así que han dejado exactamente, el soporte de los mandos, como estaba, y la verdad que, bueno, hubiera sido bonito, que en este soporte de mandos, bueno, de los Joy-Con, que serían, encajarían aquí, a ver, encajarían ahí, y este, por ahí, vale, y si ahí, podéis jugar así, con un mando, en la switch, hubiera sido bonito, que hubieran hecho aquí, o que los hubieran cambiado de color, hubieran hecho blanco, o hubieran hecho algún tipo de, de grabado diferente, para que fuera diferente, pero bueno, que vamos a hacerle, para eso, ya teníamos el pro-controller del Zelda, de Airsoft de Kindle, que algunos lo tendréis, y, y si no, pues no vendían ese control, entonces, pues bueno, a ver, aquí tenemos el dock, que viene bastante bien embalado, este, esta es la joya de la corona, yo creo, porque esto es precioso, que aquí se han, aquí se han esmerado bastante, que bueno, el dock, pues os trae, pues como el dock antiguo, vale, dos USBs por delante, USBs normales, y luego, por la parte de adentro, o sea, aquí atrás, aquí veis que tiene como una apertura, que este lo tiene diferente, y bueno, os había enseñado antes, el interior de este, el interior de este, se abre así, y tiene aquí, en la conexión LAN, para poder jugar, a juegos en LAN, HDMI, y tiene el adaptador de corriente, que está ahí, y bueno, han cambiado básicamente, el puerto LAN, han sacrificado el puerto USB 3.0, que había ahí, y lo han cambiado por un puerto LAN, y bueno, no sé si estará mejor refrigerada, o no, pero bueno, es un dock, es parecido al anterior, y bueno, vamos a colocarle la tapita, creo que iba así, y queda, pues bonito, en blanco, precioso, de verdad que, hombre, de tener un dock así, a tener un dock así, pues, que preferís, ¿no? o sea, esto o esto, a ver, que hay carcasas, y tal, que yo, de hecho, tenía un dock cover, que había hecho personalizado, de Castellemanía, para esta Switch, y, y lo usaba con dock cover, porque aquí supongo, que se siga, porque tiene aquí, estos, no sé cómo decirlo, estas molduras por aquí, que sí que hoy, se quedan arañando, la pantalla de la Switch, entonces, desde el primer día, os recomiendo, comprar un protector de pantalla, y lo tengo por ahí, lo colocaré después, y comprar un protector de pantalla, para la Switch, antes de ponerla en el dock, ¿vale? El protector de pantalla, es indispensable, para la Switch que cojáis, ¿vale? Ya sea la anterior, la Switch de 2017, 2019, la Switch OLED, o, la Switch Lite, que es esta que tengo por aquí, a ver, que sería esta, que bueno, esta es la que uso yo, pues bueno, por ejemplo, para jugar, cuando estoy ahí, tomo en la cama, o que quiero ir a algún sitio, yo tengo esta Switch Lite, que bueno, a mí me gusta mucho, la verdad que la Switch Lite, es muchísimo más ligera, la pantalla, es mucho más pequeña, claro, tiene 55,5 pulgadas, también a una resolución, de 720 píxeles, es el LCD, igual que la de la Switch original, y bueno, el peso, sí que cambió un poco, siendo la Switch OLED, la más pesada, siendo esta la más ligera, y esta la de un peso, intermedio, ¿vale? No es muy apreciable, entre esta y la Switch OLED, no es muy apreciable, la diferencia, pero entre una Switch normal, y la Switch Lite, sí que se nota un poquitín, solo un poco, igual al cabo de un tiempo, lo notas más, porque tenías que sostenerlo, durante más tiempo, pero la Switch Lite, la verdad que está muy bien, para viajar, y es una consola, que tampoco cuesta demasiado dinero, si no queréis jugar en modo monitor, en modo, eso, en una televisión, con el dock, vamos que no lo vais a usar, porque si os hablo, siempre en modo portátil, os renta a coger esta consola, porque es bastante más barata, vais a tener la misma resolución, que las otras, y yo no he notado, absolutamente ninguna caída de rendimiento, ni nada, esta tiene una batería, que es agotante, porque son 3500 mAh, creo, y esta sí que tiene la misma batería, que su anterior modelo, que son 4300 mAh, entonces, entre esta y esta, no vais a notar demasiado la batería, sí que la memoria, esta es más grande, esta tiene 64 GB, y esta tiene 32, y, pero bueno, el procesador y todo es igual, entonces, lo que renta realmente, pues, a ver, si tenéis una Switch Lite, y queréis jugar en modo monitor, o tenéis una Switch, que ya está bastante reventadita, sabes, que está una Switch antigua, que ya está bastante reventada, pues, igual sí que os sale rentable, cambiaros a un modelo OLED, ¿vale? En mi caso, ¿por qué lo he hecho? Pues bueno, la Switch Lite, la iba a mantener igualmente, porque es una consola que sí que uso, para los viajes y tal, y me gusta mantenerla, entonces, esta no la iba a deshacerme de ella, y entonces, el caso estaba en, o mantener la que tengo, hasta que se acabara la vida, de la Switch, y viniera al siguiente modelo, Switch 2 o Switch Pro, llamarlo como queráis, voy a seguir manteniendo, este jugando con esta, que podía hacerlo perfectamente, porque no me ha dado absolutamente, ningún tipo de problema, los Joy-Con, como he tenido, voy a hacer cuidado con ellos, no me han salido al Drift, tengo suerte, el aspecto, y, o coger, y, y cambiarla por esta, entonces, bueno, como no es una Switch OLED, porque a ver, si tenéis una Switch OLED, sí que no os renta coger esto, a no ser que seáis ultra mega fanáticos del Zelda, ¿vale? porque, no vais a cambiar absolutamente nada, simplemente vais a cambiar, una consola por otra, que tiene dibujitos por encima, que eso lo podéis, lo podéis, simplemente con una carcasa, lo podéis cambiar, eh, la gente que tenga una Switch antigua, pues igual sí que le renta, porque vais a jugar, una pantalla mejor, más amplia, eh, y bueno, pues, os trae también esta edición del Tres of the Kingdom, que está, muy molona, entonces, pues sí que igual sí que os renta, cambiaros a una superior, y dejar atrás eso, porque más o menos nos quedará, ¿qué quedará? ¿un año, año y medio de vida de esta Switch? eh, más o menos, entonces, bueno, pues es un año, año y medio que jugáis en un soporte mejor, y que vais a tener una consola edición coleccionista del Zelda, que se va a revalorizar con el tiempo, y que la vais a tener guardada ahí, y que, bueno, que mola tenerla, ¿no? entonces, pues básicamente por eso le he cambiado, eh, voy a vender esta, y, bueno, pues con lo que sea que me pagaré parte de esta consola nueva que he comprado, y, y que bueno que aquí, pues se verá mucho mejor los juegos, aunque yo, sobre todo en modo, con esta consola juego sobre todo en modo monitor, pero bueno, se agradece tener este dock, que, mola un montón, la verdad, yo he estado usando ese que tengo ahí, que le veréis por ahí, este, para empezar y sacarlo fácilmente, y igual sí que pongo este dock aquí, porque queda súper bonito, y ese me lo bajo al salón para tener dos dock, y, y bueno, hasta aquí el unboxing de esta, de esta consola del The Earth of the Kingdom, porque no tiene mucho más, porque si abriéis la cajita, ya está vacía, va, bueno, y mira, se me olvidaba, aquí, los grip de los mandos de los Joy-Con, que bueno, son estos, son los dos iguales, ¿vale? solo vais a sacar este, que mira, lo han hecho blanco, los grip normales de la, de la Switch son negros, y, con esto negro, y bueno, aquí se han esmerado, por lo menos aquí sí que han cambiado el color de, de esto, lo han puesto blanco, y con la cuerdecita en dorado, que la verdad que bueno, que queda, queda molón, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ponerse a uno, para que lo veáis, uy, que me lleva, a ver si me he equivocado, este es el del menos, me he equivocado, este sí, menos con menos, no me había fijado, ahí, tampoco ha pasado nada, y aquí tenéis, pues aquí los, los botoncitos, y bueno, que sí que queda molón, esto, esto que he hecho yo, de meter el menos, en el del más, no lo hagáis, porque se puede fastidiar, entonces bueno, aquí no ha pasado nada, y, pero bueno, no lo hagáis, porque se pueden fastidiar, entonces, bueno, para sacarlos, pues apretáis este botoncito de aquí, tiréis hacia arriba, a ver, ahí, y salen solos, y no hay que hacer mucha presión, la verdad es que, esto entra, entra básicamente solo, encajáis en el raíz, y el solo se engancha, y bueno, pues quedan bonitos así, con esta correa dorada, que mola un montón, yo esto la verdad es que, no los he usado para nada, porque sí que hay juegos, que bueno, que sí que necesitas mover el Joy-Con y tal, pero no suelo jugar con esos juegos, con los Joy-Con, de todas maneras, pues bueno, siempre viene bien, tenerlos ahí guardados, o también unos Joy-Con de repuesto, y usar esos otros, en lugar de estos, porque bueno, estos, si se estropean, pues son la dirección de recelda, y me va a doler más, que si hay unos Joy-Con normales, y bueno, sabéis que son los Joy-Con todos compatibles, podéis usar, yo de hecho, me voy a quedar con estos, de esta consola, estos, no sé, los voy a usar con esta consola, para no estropear estos, voy a usar estos, y la consola la venderé sin los Joy-Con, y bueno, bueno, pues nada, cerramos ya este unboxing aquí, aquí tomo todos los componentes, que os trae en la caja, tenéis aquí los cables de alimentación, HDMI, la consola, los Joy-Con, el soporte de los bandos, los cacharrines estos, para colocarlos en los Joy-Con, que bueno, no me había fijado antes, y aquí tienen como, un lock, que veis, que se puede activar esto, para que no se salga, y era lo que me había dificultado, sacar el Joy-Con antes, pero bueno, como os he dicho, no los he usado demasiado para eso, así que bueno, ya están liberados, y están perfectamente, no les ha pasado nada, entonces, bueno, pues nada, estos los guardaré también, o sea, los pondré en la Switch, si no, o usaré el mando pro controller, y los usaré con eso, para evitar dañarlos, y que hay que ser el drift, vale, y si no, pues usaré estos otros, que tengo aquí, de la Switch normal, los puedo usar en esa Switch, perfectamente, sin tener problema, y bueno, pues nada, aquí dejamos ya el unboxing, de esta edición coleccionista, bueno, digamos, edición Nintendo Switch OLED, The Arts of the Kingdom, del Zelda, y bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo, que habéis llegado hasta aquí, y nada, cerramos aquí, el unboxing. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, de este unboxing, de esta Nintendo Switch OLED, edición The Arts of the Kingdom, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, por lo menos, para haceros una idea, de cómo es la consola, y decidir si comprarla, o no, si estabais dudando, en hacerlo, entonces, bueno, yo ahora me pondré a pasar, los datos, de una consola a la otra, como os he dicho antes, para poder vender la vieja, y poder, disfrutar de esta, consola nueva, de Nintendo Switch OLED, edición The Arts of the Kingdom, y bueno, nada más, como siempre os digo, me apoyáis muchísimo, si os suscribís al canal, darle un like al vídeo, si os ha gustado, cualquier cosilla, cualquier duda, la podéis poner en los comentarios, y bueno, si no os estáis suscritos, eso, suscribiros, darle un like al vídeo, darle a la campanita, para que os avise, y bueno, nos vemos en otro vídeo nuevo, os dejaré también por aquí, para suscribiros, y por aquí, un vídeo recomendado del canal, así que bueno, nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego!